El Magister en Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca es un programa acreditado por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación. En él te realizarán clases doctores, directores de empresas, gerentes corporativos de las más prestigiosas universidades del país y también que se desempeñan en los mejores puestos tanto a nivel regional como nacional. Acá aprenderás las líneas del Management Avanzado, Alta Dirección, Innovación, Emprendimiento y Sustentabilidad. Ven a estudiar en la mejor universidad estatal de regiones y una de las mejores del país. Te esperamos.